hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis mira lo que tengo por aquí lo veis llenito de pigmentos y de mierda y de todo lo veis la blanca ya encontré la solución ya encontró la solución os lo voy a mostrar porque como sabéis mi canal yo no tengo absolutamente ningún secreto yo como digo vamos a ver aquí lo que espero es que haga que hay mucho calor es una tontería con la clase de calor que está haciendo ponerle mira lo que he descubierto muchísimas gracias ante todo todo el que estáis ahí por las soluciones que me estáis dando muchísimas gracias mira pero yo no de aquí estoy yo no vendo el champú de perro mirar el champú como es ahí tengo yo el agua un poquito quemando y mirad lo veis es un champú que en teoría es para blanco y para negro no sé por qué pero le da yo sinceramente le dé al agua el agua disculpa al mes las alas increíbles en fin este estoy utilizando el champú de pineta pero aseguro que no vale para nada de verdad que hay agua mirar por qué que tiene el champú de pico con una brosita y los métodos a 100 pero está la agua templada así hace un calor que no se puede parar mira escucha no escucha como tengo aquí los canarios le pongo un poquito luz y mirad sigue a ver si se nota ahí la cola blanca la cola perdón amarilla amarillenta y roja a ver pigmentos más mirad que no sale la mierda mira lo veis que no sale que es que no sale que es que no sale eso de ahí a ver que se vea bien no sale no se ve bien pero no está eso blanco como tiene que estar mirar ya iré un poquito a la cámara el champú es de perro y mira cómo lo deja muchísima como digo todo lo que me había llamado muchísimas gracias por el mundo es gracia varios para no tengo que decir mirar lo que se queda esto aquí porque no estará bien mirar vamos a ver los tuba un poquito un poquitín yo le he ido y si me preguntáis no lleva azúcar de metileno no lleva esto en teoría tiene que estar cinco minutos decidando y listando bien mirar como un moradito a ver que se vea yo quiero que se vea ahí estoy limpiando las alas y la cola se ve a limpiar una parte de los juegos después lo meto aquí en el champú cada vez la igual y los limpio adentro también a ver si se ve hay que saber quiero que se vea la solución mira aquí se ve ya mira mira una ala compara con otra mirar el blanco que tiene mirar lo ve ahí se viene de este amarillento robo pigmentado al blanco ya había termina de lavar los agüita templa y está bueno determinada ya esto lo que termina de la base obviamente para que lo quiera no a la solución yo como tengo que la bastantísimo paro es que no me da tiempo mirar un maravilloso se quedan blanco 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 ahí que se vea espérate lo voy a poner para que se vea le doy le limpio bien las puntas porque es donde más coge mierda muchos diréis está sufriendo no estoy lavando el paro yo sé que esto no nos gusta obviamente mucha gente no le gustará pero es todo un concurso de belleza pero las cosas son así lo que no vamos a ir por gritar y decir hay que limpo estar paro de forma natural no así que lavar lo hace en teoría le haríamos fin que actúe que actúa ahí muchísimas gracias repito todo que me habéis dicho millones de millones ¿lo veis? ahí está la ala y seguimos y lo ponemos ¿lo veis? ahí ¿qué hacemos ahora? lo enjuagamos en agua calentita ahí agua tibia con otro pincel le damos y le limpiamos bien el agua yo lo meto entero menos la cabeza menos la cabeza que está ahí y le doy bien el pico ahí agua planilla el 49 vale ahí y ahora a ver cómo lo puedo hacer para que se vea ahí trapo de cocina papel de cocina tres papeles de cocina utilizo yo tres lo enjuagamos lo secamos primero así como si fuera un churro despacito por el otro lado este uno este ya no podría otro para secarlo otro para secarlo lo veis que se pone aquí el papel chorreando a ver si se nota ¿lo veis? le estamos trayendo toda la humedad claro por el otro lado que está seco también y el último y este ya lo doblamos doblamos el papel obviamente sería lo ideal con el oro pero creo que son tanto que es que lo tengo que recuperar todo ahí lo secamos y la última y el último ya este es un poquito más flojo con menos presión ahí así con menos presión nada más para que absorba este es el 49 y lo dejamos a ver el 49 va debajo va aquí como la otra vez parece que están sufriendo que todo pero ya se están secando lo dejamos ahí al sol al sol directo no hace falta mirad lo veis esto está igual y ya se están secando un momento y os pongo como quedan los faritos limpios vale hasta dentro de un clic señores cuatro horas después señores mirad ya les mostré algo que os lleva a concurso a ver si se ve bien por aquí os dice ver macho y los alas blancas os voy a ser completamente sinceros no se quedan 100% bien mirad lo veis que es una capa amarillenta lo que pasa no sé si verás ahora se verán blanco pero es que una capa amarillenta aunque lo veáis blanco está un poco tocado ahora es una calor aquí yo estoy ahora mismo en normal una clase de calor enorme por eso te voy aquí y ahora pasa un poquito de frío esta noche mirad este de aquí girardillo que va broma el último que te ha salido de aquí mira ahí está sufriendo no no así ha estado todo esto de aquí lo veis que está uno ahí vamos a poner los solecitos ahora mismo aquí dentro efecto invernadero 32 grados hacerme caso que vamos a ver mira que me va que hermosura vamos a ver vamos a ver vamos a ver como acabas porque esto no es lo que te gusta a ti sino lo que le gusta al juez en fin señores ya en el próximo vídeo mirad aquí recogeré esto esto de aquí ha funcionado pero no es 100% efectivo os lo digo de verdad en fin ya os diré otro gran fallo para que no lo comentáis he tenido este año dos grandes fallos dos no tres grandes fallos tres uno sí o ese y otro dos grandes que ya lo diré que yo en nuestro canal está para ayudarnos entre nosotros por eso si mi fallo os vale a ustedes ponerlo y si ustedes queréis ponerlo dale si os ha gustado este remedio darle a like y si no te ha gustado pues ponerlo por aquí para que todos nos ayudemos y darle también a like en fin señores vamos que digo la suerte ya está ya está todo el número de los boletos echados hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigo de los de los timbrados que se me ha escapado hasta otra amiga de youtube porque digo no digo amigos los timbrados porque me estoy estos faros me han conquistado de color tiene menos trabajo y me gusta tela 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 venga que vamos y poquito a poco mejorando todos nosotros hasta luego y nos vemos en los concursos at